Atención, el Sabelón Filipe Bater ensalzó la figura del futuro presidente del Perú, catalogando a Rafael López Aleaga como un hombre que se la juega por los más pobres del Perú y que sí cumple sus promesas. Además, alabó la lucha frontal contra los peajes corruptos de Rutas de Lima y que se equivocaron con Porqui, que es un hombre multimillonario que no se dejará pisar el poncho con nadie, a pesar de la adversidad con los ataques de la prensa mermelera a su gestión como alcalde de Lima. Todo el mundo supo que el día jueves pasado, un juez había dicho que dejen de cobrar el peaje de Puente Piedra. Evidentemente eso no le gustó a la gente de Rutas de Lima. Se comenzaron a ver diversas versiones en el sentido de que ellos tenían que acatar esto de inmediato. La gente dijo, no, viernes, sábado, lunes, martes. Y el martes, si mal no recuerdo, ya sacaron hasta la... Corríganme, por favor, si fue el martes que dijeron, ya vamos a dejar de cobrar. Martes. ¿Pero qué hacen los señores el martes? Sacan las personas, pero ponen unos conos, y ponen unos conos que impedían a miles y miles de personas, porque eso duró horas, horas. ¿Cuánto habrá durado esa rabieta? Cinco horas, seis horas, pues de las cero horas de ese día hasta las once, doce del día, y se generó un tole-tole. Porque en buen romance habían bloqueado las vías, con unos conos impidiendo que pasen por sus casetas. ¿Cuál es el punto? Ellos no han hecho esa carretera. ¿Ya? O sea, la sinvergüencería da y la prepotencia para asurrarse en la orden judicial. Para eso tienen abogados y muy buenos, como el doctor Urbiola, no sé, Domingo García Belaúd. Tienen un montón de abogados para interponer sus acciones, ¿no? Porque ellos deben contratar abogados siempre. No es que les falte plata. Esa prepotencia duró sin cor. ¿Qué pasó? Que todavía no se dan cuenta, ¿no es cierto? ¿A quién tienen al frente? Rafael López Aliaga, que es un tipo que es feroz. Cuando tiene que pelearse, se pelea. Y él ya tomó personal el tema de Odebrecht, pero hace tiempo. Rata de Lima. Que es peyorativo, que es insultante, que no guarda en la forma. Porque es una persona educadísima, ¿no? Habla brazos idiomas, tiene varias profesiones, varios títulos. Estudia teología, habla inglés, italiano, francés. Habla arameo, griego, latín, pero le dice ratas de Lima. Entonces, pasa esto, y él dice, voy a promover, como que lo está haciendo, y se le ha ocupado Marco Tulio Gutiérrez, Marco Turbio para los que no lo quieren, es decir, envíeme todas las cautelares que quieran que la Municipal de Lima se vaya a llanar. Entonces, metan más amparos, metan más amparos, que solicite la medida cautelar de suspensión de los peajes. Entonces, claro, ¿eso qué hace? Que la gente se exacerbe, que diga, ya lo logramos. Y bueno, se ha logrado, gran mérito de la gente de Puente Piedra, al cual se abupa porque, eso no es, si ya ven, si se puede, ¿correcto? Entonces, estos señores, en un acto de prepotencia, dicen, no, este es un acto hostil, y se niegan a abrir, porque, repito, es un enemigo feroz que tiene todo el billete del mundo para pelearse con rutas de Lima. Es un tipo que no tiene que pedir permiso a ningún directorio para liberar su plata, para contratar a los abogados que quiera. Si la Municipal de Lima se demora, él saca de su plata y los contrata, como que ha contratado a unos gringos bravísimos, ¿ya? Un estudio gringo, estos carísimos, bueno, él le ha puesto la primera parte, que no le van a devolver, que le va a costar un millón quinientos mil dólares. No es nada para porque un millón quinientos mil dólares. Es como para un futbolista comprarse un carro, y menos todavía. Vete, si quiere, se compra todos los carros de todos los futbolistas del Perú. Lo estoy graficando para que el populórum lo entienda. Ya se le puso la colita de chancho, pero para las orejitas de chancho, tasado. Entonces, ¿qué hace? Ah, ahora va a meter denuncia penal, por haberse demorado, por haber bloqueado la vía, porque ha desacatado, porque ha puesto en peligro la vía, y les ha metido un arrimón, y por supuesto, ya los ejecutivos de Rutas de Lima dicen, este pata se está metiendo conmigo personalmente, porque los temas penales son personalísimos. O sea, se va a apelar el gerente general de Vía Nueva de Lima, el gerente de operaciones, y los que han ordenado, en la vía de los hechos, bloquear esa vía. Veamos el comunicado de la Municipalidad de Lima. A full en la pantalla. ¿Qué cosa dice a full para que yo lo pueda leer? Municipalidad de Lima Metropolitana denuncia penalmente a Rutas de Lima. La Municipalidad de Lima ha denunciado a Rutas de Lima por el delito de entorpecimiento de funcionamiento de servicios públicos. Esta denuncia penal se realiza por desacatar la orden judicial y obstaculizar el derecho de libre tránsito ciudadano, que está penado con 12 años de prisión efectiva. Porque además, esto se agravó hace poquito, en diciembre, el bloqueo de carreteras para que no se les olivianten con motivo del aniversario del 7, que querían que haya una toma nueva de Lima. La Municipalidad de Lima Metropolitana considera irresponsable, irrepudiable la actuación que muestra el desprecio que tiene Rutas de Lima a la población. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que esto es contra los ejecutivos, porque la denuncia penal tiene nombre y apellido, contra el gerente general, por supuesto, y contra los representantes legales. Rutas de Lima responde básicamente... Dice que el proyecto Rutas de Lima y sus accionistas no supone vulneración alguna a libre tránsito. Lamentamos que la Municipalidad de Lima siga hostilizando la concesionaria aún a expensa de la seguridad de los propios usuarios de la vía. La ocurrencia de accidentes y daños materiales personales que se deriven de ellos serán únicas y exclusivamente atribuibles a las acciones irresponsables. O sea, ellos cerraron para hacer mantenimiento. O sea, una estupidez pues. O sea, la soberbia te da para decir cualquier cosa. Todo el Perú lo vio, porque esas son imágenes que salieron en todos los canales. ¿Cómo cerraron de capricho? No es que se les sugirió en ese momento pintar la garita, hacer mantenimiento al piso. Cometieron el error y claro, porque... ¡Ah, te pelaste! Y así va a ser porque en cada situación, porque lo conozco, si les tienen que meter 100 papeles, 100 papeles será. Y van a venir más denuncias hasta que el TC de Lima. No va a cesar hasta que suspendan el peaje. Así de sencillo. Y van a seguir metiendo al Poder Judicial, él o quien tenga que meterlo, acciones judiciales que pidan la nulidad del contrato. O sea, estos señores, respito, no han medido al enemigo. No es un político normal. Tienen una campaña feroz en redes, contratan líderes de opinión, no solamente pues a Sior Urbiola. Contratan periodistas, editoriales, sapos y culebras, caletas que opinan y dicen la estabilidad jurídica de Odebrecht, que no van a venir inversiones. Miren, señores, no tienen que ser Dynamics para darse cuenta que eso al Perú le importa un rábano. Y menos a los limeños. Y ya Porquín les dijo, clarísimamente, que él pues es un promotor de las inversiones de hace 30 años. Es más, ha emitido bonos que le han comprado compañías extranjeras. Y todo el día estaba reunido con inversionistas que invertían en Lima. Ese argumento ya va a aburrir. ¿Cuál es la idea? Que se den cuenta de la realidad. Ellos en un primer momento porque les dio la posibilidad de negociar. Pero no quieren negociar, quieren cobrar hasta tu último centavo. Por eso hay tanto coleguita que dice la estabilidad jurídica, la inversión. O sea, discutirle a Porquín sobre inversiones es como discutirle a Ciprani sobre el Evangelio. O sea, ¿no? Es como discutirle a Pep Guardiola o a Mourinho de fútbol. Porque este pata ha hecho una vida de eso. Él es un inversionista, él tiene casa de bolsa de valores, tituliza créditos, emite bonos, es socio del hombre más rico del mundo, de Bernó Barnó. O sea, no es un hijo de vecino. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a verlo a Tío Porquín como, bueno, porque es parte de nuestro decorado, ¿no? Es parte de nuestro Chollywood. Pero este pata, lo conocen en Nueva York gracias a los inversionistas. Este pata tiene plata en los bancos más grandes de Estados Unidos. Ha contratado al estudio de Bernó Barnó, que es el hombre más rico del mundo, y un patita de la familia de, ¿cómo se llama? El dueño de Microsoft, ¿qué pata tuyo que le des plata también? El dueño de Microsoft, ¿cómo se llama? El que tiene que haber sonso. Gates. Es el estudio de Gates. O sea, hay un estudio que son gringos que te cobran por mirarte ese es el estudio que en donde él le ha metido un juicio, le está metiendo un juicio a a Brooksville en Estados Unidos por tres mil millones de dólares, una cosa de esas. Ah, o sea, tú te quieres pelar, vamos a pelarnos en Estados Unidos. Y ahí no hay Federico, ahí no hay Mávil, ahí no hay Semana Económica, no hay Piensa Pé, no, 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 ¿Te quieres mechar conmigo? Vamos a mechar. Y el juicio es bravo. Entonces, esa empresa que cotiza en bolsa, Braskan, ahora se llama Brooksfield, ya es noticia ya, que se está peleando con la Municipalidad de Lima por este peaje que es una barbaridad, pues, porque ellos no hicieron la vía, la vía ya está, eso lo manejaba Emape como bien dice ese señor. Cuando Emape cobraba dos, ahora quieren cobrar 150 en el lapso de cuantos años. ¿Qué han hecho? ¿Qué de diferente tiene la vía? ¿Qué de diferente tiene? Quítale las casetas. ¿Qué han hecho? ¿Qué han pintado al costado? ¿Han puesto unos mojones? ¿Qué han hecho? ¿Quién idea está pendejada? PPK, pues. Hay que poner un flujo de peajes sobre el mantenimiento de la vía. Entonces, entregaron Emape la empresa municipal de administración de peajes. Eso era Emape. La entrada y salida de Ema. Por el sur y por el norte le hace puente y piedra. Ese negocio que es un flujo de caja en la vía de los hechos no ha tenido la inversión requerida ni la reinversión requerida ha sido una pendejada. Entonces, se han cruzado con la vía era corrupta y con el señor Muñoz digamos, Quique, distraído. Distraído, no se dio cuenta de lo que pasaba. Y nunca midieron, acuérdense, ellos dijeron, Reyardo dijo no a Vías Nuevas de Lima, no a Odebrecht. Y estaba el Ocurresti. ¿Se acuerdan o no? Y como no los tenían controlados, la gran prensa peruana fusiló en dos semanas a Urresti y a Reyardo y apareció el distraído Muñoz que hoy día trabaja para Llorenti Cuenca que es la Agencia de Relaciones Públicas de Odebrecht, en fin. El distraído Muñoz que antes trabajó en el estudio Muñiz. Que tú sabes que el estudio Muñoz Quique tiene una facilidad para romperse la mano innumerables veces. Anda, tú lo ves a Muñiz y siempre está con la mano rota, algo le pasa en la mano, de tanto y tanto. El hecho es que tiene un broncón y tiene un broncón bien feo y esto va y esto tiene para rato hasta que el TC dirima. El TC si le da la razón a Porqui se acabó el jamón como dice el Tigrillo y levantan el peaje de Pentepera para nunca más saber y se pelaron porque la empresa se queda sin la meten su flujo cosa que a cualquier empresa lo suele y de ahí Porqui vea por el otro porque para él es Dios le ha dicho que lo haga ¿ya? El otro día que hubo este tema Quique para que tengas una idea lo de la cuestión de los peajes yo lo llamo para invitarlo al programa ¿sabe dónde estaba Porqui? a las 6 de la tarde y otra cosa y Porqui te dice discúlpame estoy en misa porque todo usted dice está loco no está loco es su fe es la manera de pensar de este tipo y el tipo cuando tiene un problema se va a la iglesia y reza reza una hora gasta una hora piensa Dios me ilumina dame todo y el tipo está así así como los comunistas son dogmáticos con el odio y los caviares todos los relativizan este no el enemigo está fíjense lo que pasó con la línea 2 del metro también gran prensa todo el mundo no señor no van a hacer lo que se les da la gana no me hable de metro constructivo porque ha hecho túneles pita carreteras dueños de trenes ¿no? entonces es ingeniero para colmo los dobló y que terminaron los caviares ay como es posible que prepotente ha hecho que la empresa española cambie su método constructivo y tal agarró al ministro de transporte lo agarró lo agarró y se salió con la suya porque es así de des perco que tiene malas formas no tengan ninguna duda cuando Porqui quiere ser un monaguillo es un torivianito pero también puede ser un piraña se pone mal Porqui pero en fin bien finalmente ¿qué opinan ustedes de las contundentes declaraciones del Sabelón Philip Waters que halagó la lucha frontal de Rafael López Aleaga contra los peajes corruptos de Ruta de Lima de Susana Villarán y de sus compinches caviares coméntame dale un me gusta al video y suscríbete a este canal informa Perú Noticias